¿Cómo olvidarme de ella Guillermina? Si entre tus calles soñé por dos primeras En tus perejas tomas de azares Que perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tus selvas bravillas Por qué ilusiones y tras de mi camino Tu peladilla de amores y cariños ¿Cómo olvidarme de ella Guillermina? Yo soy una de tus hijas Que en la vista que siempre recuerdo Aún escucho en mi oído Desde canto es tan querido Desperto a las mañanas Trinado del pajarito El arroyo de los amores Fue testigo de mi adiós De la gran capital del sur Vengo a cantarte pago querido Pago soñado donde yo he nacido Que trae a mí los recuerdos más queridos Bailando junto Con esa chila amada Sentí en mi pecho Batir una esperanza Y esos amigos Recuerden en la espantia Esa maestra Que bien me aconsejó Como olvidarme de ella Guillermina Desde tu cielo Están azul divino Y las estrellas Aún más pulverantes Es manco eterno Que cubre mi orfanía Yo soy una de tus hijas Que en la distancia Desde canto es tan querido Desperto a las mañanas Trinado del pajarito El arroyo de los amores Fue testigo de mi adiós El arroyo de los amores Fue testigo de mi adiós El arroyo de los amores Fue testigo de mi adiós Nunca olvidaré tus bellos lugares Cuando entre paisano feliz yo pasé pulsando las notas de mi piel guitarra entonando alegre al chámame te evoco en mi canto pueblito querido porque en ti he vivido mis horas felices con mi madre buena y mi noviecita pensiamos volver a vivir en ti preciado puro cuya distante de ti me encuentro pero llegará el momento que a tu lado volveré preciado pago por al lugar donde yo he nacido por eso es que no te olvido una de mi chamamé añoro tus campos y tus naranjales hermosos lugares donde yo pasé pulsando las notas de mi piel guitarra entonándole algún chámame deseado puro cuya distante de ti me encuentro pero llegará el momento que a tu lado volveré preciado pago por al lugar donde yo he nacido por eso es que no te olvido una de mi chamamé me encuentro por al lugar donde yo he nacido Se quita el pago de Tabaí, junto al recuerdo de sus mayores Se pujó el rupe por vivir, buen correntino cocaray Aoyero, curuto, cuye, manté, upe, yachor, paite Chupe, jare, chapurá, re, entre palmares con sus leyendas Bajo la lumbre de algún farol Hacia las guanas brinda una ofrenda No afloja nunca mi cara y tu voz Los pobladores llegando van, hoy es el día de marcación Y las bebidas en Damajuan, te alegra más la lluvia Viva Don Cris se oye gritar, apenas sale a lucir el sol Viva la hierro, viva la sol, viva la estancia cara y putón Entre palmares con sus leyendas Bajo la lumbre de algún farol Hacia las guanas brinda una ofrenda No afloja nunca cara y pujón Tal vez no valga la pena querernos tanto Tal vez no valga la pena que yo te extrañe así Tengo miedo a perderte, amada amiga Que no me quedo sola sufriendo por tu amor La vida tiene caprichos que nos separan El ser que más queremos con todo el corazón Por eso no quisiera ilusionarme Que no me quedo sola Que no me quedo sola sufriendo por tu amor Compréndeme por siempre vida mía Compréndido el que amor lo quieras Y yo tan solo vivo para amarte Y hacerte muy feliz de corazón La vida tiene caprichos que nos separan El ser que más queremos con todo el corazón Del ser que más queremos con todo el corazón Y hacerte muy feliz de corazón La vida tiene caprichos que nos separan Y hacerte muy feliz de corazón La vida tiene caprichos que nos separan Los cardenales con sus corpíos Cantan a coro sin cesar Las dulcas flores revolucionan Y de las flores se vengan El dulce letra que en primavera De sus pétalos suelen llevar Y se alimentan con su dulzura Todo es frescura en el manantial Los silgueros, las calandias y el corazón Las mañanas me despiertan con su papá Es un rino meridioso Muy alegre sin igual Y es un juicio de alegría Que ellos cantan sin parar Los canarios también cantan Aunque si ese es un rino A veces siento que esta me pongo a mirar Hay pajaritos que están presentes En este domingo de inspiración Pero no olvido estar presente Pues los llevo en el corazón Los silgueros, las calandias y el sol estar Las mañanas me despiertan con su papá Es un rino meridioso Muy alegre sin igual Y es un juicio de alegría Que ellos cantan sin parar Yo que anduve siempre por los caminos de toda la provincia del litoral sigo admirando a mi chaco amado y al ser comparado lo encuentro igual son tus paisajes tan pintorescos tan naturales que le entierran yo te prometo querida tierra cantarte siempre por donde voy por eso canto con toda la alma chaco que hilo para que sepas que no te olvido en mi angular y si algún día de ti distante me encontraría yo rogaría de que muy pronto pueda volver por eso canto con toda la alma chaco ferido para que sepas que no te olvido en mi angular y si algún día de ti distante me encontraría yo rogaría de que muy pronto pueda volver yo rogaría de que muy pronto pueda volver dentro de la luna dibujaba en la laguna cantaba mis monijales aprendí a los que marchar pasaron la vida cantando en mis versos ir dejando cual miel que da los panales tiro al pueblito florido rinconcito abandonado evocando mis pasados yo jamás te olvidaré mientras viva llevaré como un recuerdo querido porque en el checo ha sido donde pase mi niña a orillas del río negro escuché por la vez primera con dulce voz verdadera los versos ir dejando por eso les ganó ayer mi recuerdo más sincero a vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver mientras viva llevaré como un recuerdo querido porque en el checo ha sido donde pase mi niña con dulce voz con dulce voz con dulce voz he visto morir el día sobre el río Paraná al compás que yo te estaba esperando las horas acumulando a orillas del Paraná estoy cubriendo de arena impulsado por el viento y un hada me trajo el cuento que vos nunca volverás sobre la harina de alfombra generoso ni escribir vanamente separada porque tu nombre perdí querré encontrarlo de nuevo y decir que volverás para contarle al río Paraná sobre el río Paraná como si el tiempo supiera que yo te estaba esperando las horas acumulando a orillas del Paraná estoy cubriendo de arena que hay impulsado por el viento y un hada me trajo el cuento que vos nunca volverás cuando pienso en mi corriente la tierra que conocí recuerdo ese sol ardiente y lo enero desde aquí desfilan sus hermosuras por mi mente con ardor imágenes que perduran en mi torre de mi amor y la brava con rentada me conversan de muchas cosas que bonita que es mi tierra que lindo es mi litoral cuantas bellezas que encierra para mí no hay otra igual de naciones a entre ríos de Formosa a Santa Fe están los recuerdos negros que jamás olvidaré sus montes llenos de sombra su cielo de claridad su llano de verde alfombra y el caudal del Paraná y la brava con rentada del grandioso Paraná me conversa de pasada de muchas cosas de allá que bonita que es mi tierra que lindo es mi litoral cuantas bellezas que encierra para mí no hay otra igual con natucias que encierre de muchas dudas empiezan unas notas las estrellas y las estrellas son alfombra que es mi tierra que С limpias atamente � Soy nacida en corriente y no olvide mi paro Soy la que canta y siente a su terruño amado Vengo allí mi viejita, tu apreciado tesoro La nostalgia me invita y vuelve al cielo Los días lejanos de infancia feliz Por esas campiñas doradas de sol, de limpio cielo En las mañanitas de sus tardecitas de mi amor Profunda tristezas me harán recordar Mi lindo talluño, divina creación Y con mi guitarra te bajo en mi canto Que dispreza el llanto que quiero ocultar ¡Vale, bonito, vas! ¡Gracias! Días lejanos de infancia feliz Por esas campiñas doradas de sol, de limpio cielo En las mañanitas de sus tardecitas de mi amor Profunda tristezas me harán recordar Mi lindo talluño, divina creación Y con mi guitarra te bajo en mi canto Que dispreza el llanto que quiero ocultar